Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un vídeo un poquito más especial en el que vamos a tratar los productos que en lo que llevamos de año para mí han sido más especiales. Uno de los primeros dispositivos que para mí va a ser muy significativo durante todo el año en lo que respecta a amplificar los auriculares es el A70 Pro de la marca Topping, en concreto porque es el modelo que más amplifica de los que tenemos en catálogo. Vamos a obtener una amplificación rondando los 12.000 milivatios de potencia, lo cual es brutal. Vamos a poder mover cualquier tipo de auricular y además lleva un rediseño a mi gusto muy bonito respecto de lo que era el A90, ya que tenemos un diseño todo en metal, con pantalla indicativa en el frontal, doble salida balanceada, tanto en XLR como en 4.4 y también todo tipo de entradas, incluyendo entradas single-ended, balanceadas, de trigger, para si queremos conjuntarlo con un home cinema o que baje una pantalla proyectora, lo vamos a poder ubicar en cualquier sitio. La verdad es que para la potencia que da es un aparato bastante compacto y es capaz de mover cualquier auricular del mercado sin despeinarse. Otro de los dispositivos que me ha marcado mucho durante este 2023 y que me ha sorprendido muy gratamente, en concreto es el M9 Plus de la marca Sharlink en lo que respecta a reproductores Hi-Res y básicamente tenemos un reproductor que es de gama muy alta. Vamos a contar con un cuádruple DAC, en concreto el 4499X, que es el superior de AKM, en versión cuádruple, como os comento, dos DACs para cada canal. También va a venir apoyado por una amplificación que ronda los 1100 milivatios, capaz de mover cualquier tipo de auricular. También tendremos, como siempre, salidas balanceadas en 4.4 Pentacol y también viene completado por una pantalla que se ve muy bien, tenemos resolución 1080 y también lleva una pantalla extra en lo que es la parte superior, muy diferencial con otros tipos de reproductores, que nos marcará datos como pueden ser la tasa en kHz, nos dirá la hora, los pasos de volumen. En general es una pantalla que podemos hacer que siempre esté activa, es muy indicativa. Es un poquito similar a lo que sería el notch de un iPhone, pero nos da una información extra sobre la reproducción musical, que es un aspecto muy novedoso y que también viene muy de la mano para conocer toda la información de la pista que estamos reproduciendo. Otro de los modelos que para mí me han sorprendido mucho en calidad-precio de este 2023 es el FW3 de FIO. En concreto veníamos del FW5, que es un modelo que aspira a sacar más definición y también da un poquito más de detalle a la parte alta, pero este FW3 es un modelo que ha reducido bastante su precio y nos ofrece un poquito un perfil más cálido, con más pegada en grave, un poquito más disfrutable a mi entender y en general rinde mejor con música más pesada en grave, como puede ser la electrónica, el hip hop, el metal... Nos da un perfil muy cálido, muy disfrutable, es un auricular muy cómodo y que podemos llevar a cualquier lugar, obtener mucha duración desde su funda y poder llevarlo a cualquier lugar con nosotros, como puede ser la piscina, la playa y disfrutar de toda nuestra música. Otro de los modelos ya en el rango de los DACA amplificador con batería que me ha sorprendido mucho es el Shandlink H5. En concreto es un dispositivo que es muy compacto, pero no deja ninguna característica de lado. Tenemos una gran amplificación de hasta 840 milivatios, tenemos también un buen DAC, el 4493S, en partida doble, uno para cada canal y también tendremos restricción de Bluetooth con todos los códecs, tendremos incluso lector de tarjetas, podemos sincronizarlo con el móvil para visualizar todos los artes de las carátulas en el móvil y navegar perfectamente por carpetas. En general es un modelo que me ha sorprendido por su pequeño tamaño, su gran calidad de sonido, su potente amplificación y también su precio muy contenido. Otro de los modelos, sobre todo en reproductores en red que a mí me ha sorprendido mucho este año ha sido el nuevo Eversolo DMP-A6, que es la sección de audio de la marca Cidu. Ha tenido una muy buena acogida, se está vendiendo fenomenalmente y es un dispositivo que por debajo del rango de los mil euros para mí es el mejor reproductor en red que tenemos ahora mismo en catálogo. Cuenta con un DAC-938Q2M de sabre que tiene una muy buena calidad, sobre todo el tema de DAC es algo que no se cuida tanto, lo que son reproductores de rango económico, pero en el caso del DMP-A6 tenemos un sonido para mí de excelente y también viene acompañado por todo tipo de entradas y salidas, vamos a tener balanceadas, vamos a tener analógicas, vamos a tener también digitales, en USB, en HDMI, tendremos también entrada Cernet, Wi-Fi, en general es un modelo que cubre todo el rango de entradas y salidas también tendremos una pantalla con una muy buena visualización, también táctil para operar desde ella y también algo que es muy de agradecer que es la aplicación de control de Cidu que la verdad es que funciona perfectamente, es compatible con cualquier aplicación de streaming y es un dispositivo que podemos ubicar en cualquier lugar de nuestra casa ya que tiene un diseño muy vinialista y muy bonito y en concreto estoy deseando traeros la review porque para mí es uno de los mejores modelos de este 2023. Comentaros que este vídeo ha sido un pequeño aperitivo de novedades que para mí me han parecido muy interesantes en este 2023, sobre todo he escogido aquellos modelos que me han parecido más diferenciales, con mayor calidad-precio o más novedosos y en concreto volveremos más a final de año con un top ya definitivo de los modelos más importantes de este año 2023. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré a atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!